Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Noticias y mucho más, un honor poder acompañarles e informarles. Ginect en compres. Y Susan Castaño, gracias por el favor de su sintonía, ya está en jueves ante sala del fin de semana. Iniciemos de inmediato con las informaciones y es que el rapero Tecachi Sixinay aguarda ese jueves la solicitud de medidas de coerción en su contra por la supuesta agresión física y psicológica a su pareja, la intérpreta urbana, Yailin Lamás Viral. Nuestra compañera Aris Beltré se encuentra en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos tiene toda la información. Adelante, Aris. Saludos, así es. Justo a esta hora, a las siete de la noche, el cantante Daniel Hernández, Alec Tecachi, lleva veinticuatro horas detenido en la cárcel que funciona en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, por lo que pasará su segunda noche aquí detenido. Hasta tanto, la oficina de atención permanente le conozca la solicitud de medida de coerción luego de que se ejecutara una orden de arresto en su contra este miércoles, precisamente a esa hora, a las siete de la noche, por eso ya tiene en el día de hoy veinticuatro horas detenido luego de que la madre de Yailin Lamás Viral realizara una denuncia. A través de nuestro periódico noticias SIN punto com y también de nuestras redes sociales hemos estado informando sobre la orden de arresto a la que Noticias SIN tuvo acceso y hay que destacar que según esta orden de arresto, el intérprete urbano, Tecachi abusó de Yailin Lamás Viral de manera psicológica, verbal, física, llegando hasta dejarla inconsciente, provocándole heridas y hasta fractura dental. Estas denuncias pues fueron obviamente negadas por sus representantes legales, dos de ellos, hablamos de Félix Portes y también de Waldo Paulino, quienes al llegar a este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y hablar con su pues cliente, indicaron que supuestamente pues la madre de Yailin Lamás Viral recibió 2.5 millones de pesos para hacer esta denuncia. Vamos a escuchar las declaraciones de su representante legal. Nosotros vamos en virtud de las pruebas y las pruebas hasta ahora que nosotros tenemos es que la supuesta víctima, la señora Georgina, es decir, alias Yailin, ha establecido que ella no ha sido agredida y hay textos de chats de diferentes situaciones donde prueban obviamente que ella no ha sido agredida. Entonces, lo sorprendente de todo es que esta señora haya hecho esa denuncia inmediatamente después que ocurrió el incidente en Miami y esto denota que fue una reacción, verdad, tal vez una reacción protectora, natural de una madre y son situaciones que nosotros entendemos que para poner una medida de corrupción debe presentarse pruebas objetivas. Daniel Hernández, alias Tecachi, o Sistinay, como se le conoce, está positivo. Él dice que no tiene nada que deberle a la justicia porque él mismo fue y solicitó él una vista por ante la Procuraduría General de la República toda vez que se había establecido, se había dicho de que había una denuncia en su contra. Él fue inclusive con su pareja sentimental, Yailin, y allá fue sorprendido con una orden de arriesgo. Hay que agregar que tanto Tecachi como Yailin Lamas Viral tienen procesos judiciales abiertos. En el caso de Tecachi, tiene libertad condicional y presentación periódica en La Vega por agresión contra un productor musical, mientras que Yailin tiene la misma medida de corrupción en Miami por agredir a Tecachi, cuyos videos circularon en las redes sociales. Esta noche, el Ministerio Público ha informado a los representantes de los medios de comunicación que nos encontramos en esta sede judicial que continúan trabajando en la solicitud de medida de coerción y tienen plazo hasta mañana viernes a las siete de la noche para que sea depositada aquí en la oficina de atención permanente de aquí del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Por supuesto, a las diez de la noche en nuestra emisión estelar vamos a tener mayores detalles. Ahora yo paso con ustedes. Gracias, Aris, por tu reporte en vivo desde el Palacio de Justicia. Así es, y escondidos en una caja con peluches, alfombras y prendas de vestir, fueron decomisados por agentes antinarcóticos 11 paquetes de marihuana que llegaron al aeropuerto internacional Las Américas en un vuelo procedente de Miami. La caja fue enviada por una mujer con un domicilio en esa ciudad y a un hombre con dirección en el Distrito Nacional. A treinta días en las elecciones municipales para partidos políticos se hace urgente que se resuelvan los problemas que presentaron los equipos de transmisión de resultados de la próxima contienda electoral. El presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, informó el martes que los problemas detectados en la inspección preliminar a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos fueron solucionados. Eso causa una gran preocupación el que no podamos, el que no hayamos conocido todavía ese informe. Se había establecido que iba a ser esta semana que lo íbamos a conocer, pero ya es jueves y todavía no se nos ha convocado. Le solicitamos formalmente al presidente de la Junta Central Electoral que necesitábamos a la brevedad ese informe para nosotros responder a tiempo con ellos. Vimos dificultad en el manejo de la digitación en el personal, pero también y sobre todo en lo que tiene que ver con el software para lectura del acta y la transmisión de la misma. Como forma de seguir fortaleciendo la seguridad y la logística, la Junta repetirá la prueba regional de cómputo basado en los próximos días, este próximo sábado en específico. Bueno, Susan, y continuamos con el tema porque pese a que solo falta un mes para las elecciones municipales, residentes de sectores populares del Gran Santo Domingo, dicen desconocer cómo se realizará el proceso de votación. Algunos incluso dijeron que ignoraban sobre el escrutinio que se realizará el próximo dieciocho de febrero para escoger las ciento cincuenta y ocho alcaldías, regidurías, dirección de distritos municipales y vocalía en todo el país. Bueno, el señor es que no sabe, yo he votado en la elección, pero que neta no sé si la van a cambiar, si la han cambiado la boleta. Claro, debe de informarle para cuando, o para cuando llegue el día uno sabe que por quién uno va a votar o qué. Dice cómo votar la cara, que voy a subrayar todo, todo, yo sé todo, claro que sí. Claro. La Junta Central Electoral informó que para la contienda están convocados ocho millones ciento cinco mil ciento cincuenta y un electores y se imprimirán diecisiete punto ocho millones de boletas que serán distribuidas en todo el territorio nacional. Y precisamente sobre el tema, la pregunta de ex de esta noche, ¿cree usted necesario una mayor difusión pública para convocar al electorado nacional a los comisos municipales de este dieciocho de febrero? Hashtag Opina S.I.N. Más adelante, sus comentarios. En su carta pastoral, la conferencia del episcopado dominicano aboga por la celebración de elecciones realmente democráticas. Espera que el proceso venidero transcurra en calma y que se respete la voluntad popular sin traumas, como los registrados en el pasado. A través de su mensaje pastoral, motivo del día de Nuestra Señora de la Altagracia, la iglesia también expresa la preocupación por la cantidad de feminicidios y las muertes violentas producto del narcotráfico. Exhortamos a orar por las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales, para que sean realmente democráticas sin las situaciones traumáticas del pasado, en las que se respete la voluntad popular y cada ciudadano, cumpliendo con su deber cívico, ejerce el sufragio no por presiones externas, intereses personales o favoritismos, sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia. Otra crítica de la iglesia fue la lentitud de los procesos finales por la gran cantidad de presos preventivos. Esta noche en la emisión estelar de Noticias S&N tendremos una historia completa con este mensaje pastoral. Tras la suspensión este miércoles del concierto del Sol de México, todo está listo para su presentación de esta noche. Dios mediante. Anneli Paredes se encuentra en vivo desde el escenario donde será realizado este evento. Adelante Anneli. Hola, hola chicas. Aquí me encuentro en el imponente escenario del Estadio Olímpico, donde esta noche Luis Miguel dirá presente con su concierto Luis Miguel Tour 2024. Hay una algarabía en el público porque aparentemente el Sol de México acaba de aterrizar en helicóptero, allá atrás. Se siente una vibra muy positiva en el ambiente, donde todas las personas han dicho presente. El público ha llegado temprano porque está pautado para las ocho de la noche. Aquí tengo a una joven, una fanática, que nos va a hablar un poquito. Hola, hola, su nombre por favor. Lady Cabrera. Lady, cuéntame, eres fanática de Luis Miguel, ¿cómo están los ánimos esta noche a pesar de lo que pasó ayer? Lady Cabrera. Estamos positivos, más que anoche. Esperemos que la noche de anoche él nos pueda recompensar y darlo todo, porque es positiva. ¿De qué manera quieres que te recompense, que dure muchas horas cantando? ¿Cómo quiere que te recompense? Que la cante todas, todas, todas. ¿Cuál es su favorita? Lady Cabrera. La historia de un amor. Excelente. Bueno, así será. Espero que disfrute este concierto, ¿verdad? Nos lo merecemos luego del inconveniente de ayer, pero aquí se vive un ambiente positivo. Señores, de verdad que sí. Quiero también destacar que se dieron algunas declaraciones. El director de PAF Eventos dio una declaración a Pablo Paulino, también Eddie Alcántara, el director de Pro Consumidor y la ministra de Cultura. Veamos. Todas las boletas están habilitadas para entrar hoy al evento. Ya más adelante se da la información, pero la única información que tenemos al momento es que todas las puertas están abiertas para que todo el mundo pueda asistir al evento, porque el evento no fue cancelado, fue pospuesto. Van a estar las brigadas de Pro Consumidor en cada una de las puertas de acceso al evento, procurando que todo el que pagó y decidió volver a estar presente en el día de hoy, se le garantice el acceso. Quienes no asistieron, para que los que no asistieron, si reclaman devolución, tenga que, lógicamente, reembolsar el dinero por el que pagaron. Productores del evento comprobaron, nos dieron muestra fehaciente de que el artista estaba en la República Dominicana de hace aproximadamente una semana y que no fue un tema de inasistencia. Esperemos que esta noche sea el Luis Miguel que todos admiramos, que todos queremos, que todos respetamos y que el público no tenga mayores problemas para poder disfrutar de este concierto. Y quiero destacar que Noticias S.I.N. es el único medio que está aquí adentro, señores, en este espacio donde podemos ver directamente el escenario, se ve perfectamente todo listo, en perfectas condiciones para dar un concierto de calidad a la altura del artista Luis Miguel. Las personas apenas están llegando y más adelante voy a conectar con ustedes para así tenerle algunas reacciones. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Anely. Estaremos atentas. Y esperemos que se dé en esta ocasión sin ningún tipo de contratiempos. No se pierda nuestra cobertura especial con la periodista Nairobi Viloria desde la Feria Turística Fitur 2024. El lunes 22 al viernes 26 de enero desde Madrid, España, a través de todas nuestras emisiones de noticias. Además, el programa El Despertador. www.noticias.s.in.com es el acceso directito a nuestro periódico digital, es el más completo. También les recordamos que tenemos nuestro canal de WhatsApp. Solo necesita escanear el código QR que aparece en este momento en su pantalla y seguir las instrucciones. Ahí podrán recibir todas las informaciones de Noticias S&M de manera directa en su celular. No olvide, basta con escanear el código QR con su dispositivo móvil.